Voy a comenzar con la resolución de estas preguntitas que vienen a ser continuación de la práctica que habíamos hecho ayer. A ver, en la primera preguntita nos están dando este polinomio y obviamente vamos a tener que reemplazar los valores de lo que me están pidiendo ayer. Por lo tanto, a este de acá le vamos a dar forma y vamos a decir que este de acá lo vamos a trabajar como si fuera un binomio al cuadrado, ¿verdad? Pero obviamente para que no haya ninguna variación le tenemos que restar este de acá. Ya, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazarlo, ¿ya? El a vale este de acá y el b vale este de acá, ¿no? Por lo tanto, nos daría de la siguiente manera. Nos saldrá por acá 4 más raíz de 3 más 4 menos raíz de 3. Muy bien, elevado al cuadrado menos la multiplicación de los dos, ¿no? Que lo vamos a hacer por acá. 4 más raíz de 3 por 4 menos raíz de 3. Obviamente acá en la suma ¿quién se va a ir? Se va a ir este y se va a ir este. 4 más 4 sería 8 elevado al cuadrado sería 64 menos... Acá nos va a salir una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Porque es un binomio sumo y un binomio diferencia. 4 al cuadrado menos raíz de 3 elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a eliminar el exponente con el índice. Muy bien, por lo tanto, nos quedaríamos sin radical y nos quedaría de la siguiente manera. 16 menos 3 sería 13. Por lo tanto, la respuesta sería ¿cuánto? 51 el primer problema. Muy bien, listo. A ver, vamos a hacer el número 2. ¿Ya, muchachos? A ver, problema número 2. En este caso, tenemos cierta expresión, ¿no? Donde nosotros podemos multiplicar este factor con este trinomio, ¿no? Vamos a multiplicar con cada uno de los términos. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera. En el primero, en la primera multiplicación sería x al cubo. Muy bien, a ver, ¿cuánto sería por acá? Sería x al cubo, ¿ya? En el siguiente sería x al cuadrado y en el siguiente sería x. Y obviamente vamos a continuar con el resto. Menos x al cuadrado menos x más 5. Por lo tanto, mira, los cuadrados se van, x se van. ¿Y cuánto te quedaría? Te quedaría f de x es igual a x al cubo más 5. Muy bien, listo. Pero obviamente nosotros vamos a reemplazar por cada f. Y bueno, en este caso, f de raíz cúbica de 10 y f raíz cúbica de 7. Lo vamos a reemplazar acá. Muy bien, acá tenemos raíz cúbica de 10. Significa que el x vale esto. Por lo tanto, si nosotros lo vamos a reemplazar acá, tanto el exponente con el índice se van a ir y te quedaría 10 más 5. ¿Qué me dará 15? Muy bien, listo. Ahora, vamos a tratar de reemplazar acá para este caso. En este caso tendríamos raíz cúbica de 7. Obviamente, nuevamente lo vamos a reemplazar acá. Y tanto el exponente como el índice se van a ir. Te quedaría 7 más 5. ¿Qué cuánto nos sale? Nos sale 12. Pero como nos están pidiendo la suma, la suma de los dos, ¿cuánto sería? 27, ¿ya? El tema es polinomios, muchachos, ¿ya? El tema es polinomios. Por lo tanto, la respuesta acá, ¿cuánto es? Es la e. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar al problema número 3. Muy bien. Ahí está. Hola, hola, ¿qué tal? Ya. A ver, vamos a hacer el problema número 3. Ya. Por ahí nos están dando que el Q de X se está trabajando en función de miligramos. Y también el X está relacionado con el tiempo se trabaja en horas. Muy bien. Y acá el Q de X está determinado por esta expresión, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que trabajar con el primer caso, donde nos están diciendo que durante 3 horas se está formando 32 miligramos. Muy bien. Listo. Entonces, lo vamos a reemplazar, ¿ya? Para poder encontrar justamente el valor de A. Así que vamos a poner esa expresión por acá, ¿ya? Vamos a poner Q de X, ¿ya? Por acá, Q de X. Este es igual a, no, por 2 elevado a la menos X sobre 3. Muy bien. Nos están dando que por 3 horas ya nos están dando 32 miligramos. Obviamente, vemos que miligramos está relacionado con miligramos y horas está relacionado también con horas, ¿ya? Por lo tanto, no se debe, no se debe trabajar, hacer conversiones, ¿ya? Entonces, acá sería 32 y acá te saldría A por 2. Pero en este caso te están dando 3 horas. 3 entre 3 es 1 y sería menos 1. Obviamente, este de acá lo vas a pasar al otro lado, por lo tanto, A te sale 64. Obviamente, acá la operación no es difícil, chicos, y ustedes lo van a manejar bastante fácil. Así que el resultado de A es 64. Entonces, como nosotros ya tenemos el resultado de A, por lo tanto, vamos nuevamente a ver cómo nos quedaría nuestra expresión. Nos quedaría más o menos así, ¿no? Menos X sobre 3. Pero ahora me están pidiendo cuántos miligramos se va a formar durante 12 horas. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar acá el 12. Por lo tanto, vamos a trabajar con Q de 12. Sería 64 por 2, ¿no? Obviamente, por acá, ¿cuánto sería? Sería 12 entre 3, sería 4. O sea, sería la menos 4. 64, ¿cuánto es? Sería 2 a la sexta. Por 2 a la menos 4. Multiplicación de dos potencias de bases iguales. Los exponentes se van a tener que sumar. Por lo tanto, ¿cuánto te quedaría? Te quedaría 2, ¿no? Al cual sería 4. Listo. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, ese sería el problema número 3. Ahora sí, problema número 4, muchachos, ¿ah? Ahora sí, problema número 4, chicos. ¿Cuál sería la respuesta del problema número 4? Obviamente, ahí nos están dando que el polinomio PDX ya es de grado 6. Obviamente, por ahí se tienen que fijar cómo nos daría un polinomio de sexto grado, ¿ya? A ver, ¿cuál sería la solución, chicos, de ese problema? A ver, ¿qué dicen por ahí ustedes? A ver, vamos a intentar de la siguiente manera. Se supone que estos dos términos no me van a dar el grado de este polinomio. Pero, ¿quién te va a dar el grado del polinomio? Este. Acá tenemos una potencia de un polinomio. Por lo tanto, para poder generar uno de grado 6, vamos a tener que fijarse en el grado mayor y en el exponente. Tal que la multiplicación de los exponentes me tiene que salir 6. Por lo tanto, ¿n cuánto tiene que valer? Tiene que valer 3. O sea, una vez ya identificado el n, entonces lo vamos a poner por acá. PDX tendría la siguiente manera. X al cuadrado más X menos 1 elevado al cubo más X más 10. ¿Listo? Entonces, acá ya nosotros tenemos nuestro polinomio de grado 6 sin necesidad de hacer las operaciones. En este caso me están pidiendo de PD2. Por lo tanto, tendríamos que reemplazarlo acá. 2 al cuadrado más 2 menos 1 elevado al cubo más, en este caso sería 2 más 10. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería? Sería 4, 6, 5 al cubo, 125 más 12. ¿Cuánto me sale? 137. Muy bien, listo. Ahí está. La respuesta del problema número 4 es 137. Muy bien, listo. Ahora sí, vamos al problema número 5. A ver, muchachos. Respuesta del problema número 5. A ver, ¿qué dicen ustedes, chicos? Respuesta del problema número 5. ¿Ya? A ver, les esperamos por ahí. ¿Cuál sería su respuestita de ese problema? Ya, a ver, ¿qué dicen muchachones? Ya, a ver, vamos a resolverlo entonces, ¿ya? A ver, bueno, en este caso nos están dando que PDX tiene esta forma, pero obviamente yo no tengo el valor de B. Pero sí lo vamos a reemplazar acá. Por lo tanto, a la hora de reemplazar nos quedaría de la siguiente manera, ¿ya? A ver, espérense. Por ahí se puso empañoso. ¿Qué pasó? Ya, ahora sí. Entonces, vamos poniendo por acá. PD3 es igual a 30. ¿Ya? Ahí está. Entonces, lo vamos a reemplazar acá. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? Te quedaría 7, 7 por 3, más B, este es igual a cuánto? A 30, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, vamos a tener que multiplicar y pasarlo al otro lado. Por lo tanto, B, ¿cuánto vale? B vale 9, ¿listo? Entonces, B vale 9. Por lo tanto, nuestro PDX ya tendría el valor de B. Por lo tanto, te quedaría más o menos así, 7X más 9. ¿Listo? Ahí está. ¿Pero qué más me están dando como dato? Que PDX es mayor o igual que 37. ¿Listo? Ahí está. Es mayor o igual que 37. Por lo tanto, lo vamos a reemplazar acá, ¿no? 7X más 9 es mayor o igual que 37. Entonces, el 9 tiene que pasar a restar. Por lo tanto, te quedaría por acá 28. Pero el 7 tiene que pasar a dividir. Por lo tanto, ¿cuánto nos quedaría? Que X es mayor o igual que 4. ¿Ya? Ahí está. Ah, y aquí tienen un tip para que sean mejores en matemáticas, chicos. Tienen que leer muy bien la teoría y practicar las veces que sean necesarias hasta poder entender el tema a trabajar. Si en este caso quieres estudiar teoría de exponente, tienes que grabarte todas las propiedades, chicos, para que sepan manejarlo. Y tienen que comenzar con ejercicios fáciles, hace ejercicios difíciles. Muy bien. Listo. A ver, respuesta del problema número 6. Hola, Leonardo. ¿Qué tal? A ver, muchachos. Respuesta del problema número 6. A ver, ¿qué dicen por ahí, chicos? Respuesta del problema número 6. Ya. Vamos. A ver, chequen. Muy bien. Respuesta del problema número 6. A ver, ¿qué dicen por ahí, chicos? Respuesta del problema número 6. Por acá nos están dando que P de X tiene esta forma. Y me están pidiendo P de 1, P de 2, P de 3 hasta P de N. Ya. A ver, respuesta. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Mira. En este caso vamos a ver que cada P, en este caso P de 1, P de 2, P de 3 hasta P de N lo vamos a reemplazar acá. O sea que para el primero, mira, ve, nosotros vamos a usar una forma, una suma vertical, ¿ok? Ya. Por ahí dice que sale la D. Entonces vamos a hacer una suma vertical. Sería 6 por 1, ¿ya? Menos 3. Ese es para el primero. Ahora vamos por el segundo. 6 por 2, menos 3. Ahora por el tercero. 6 por 3, menos 3. Muy bien. Y así sucesivamente hasta llegar al último. El último, ¿cómo sería? 6 por N, menos 3. Muy bien. Obviamente ustedes saben que la cantidad de sumandos que vamos a encontrar acá va a ser N, ¿no? 1, 2, 3 hasta N. Muy bien. O sea, ¿qué significa? En este caso vamos a ver que acá se repite N veces. O bueno, va a haber N sumandos como N veces 3. ¿Listo? Acá vamos a poner N veces. Muy bien. Vamos viendo por acá N veces. Para poder identificar, pues, de qué manera nosotros vamos a trabajar. Ahora, el 6 siempre se va a repetir. Muy bien. Pero mira, en este caso, a la hora de factorizar justamente el 6, ¿qué te va a quedar? La suma de todos estos números que van desde el 1 hasta el N. Entonces, ¿cómo sería? Sería la suma de los N primeros números naturales consecutivos. Que su fórmula sería N por N más 1 sobre 2. ¿Listo? Ahí está. Menos, ya te había dicho que acá se repite cuántas veces 3. N veces. Por lo tanto, sería 3N. Le saco la mitad, le saco la mitad y te quedaría 3. N por N, N al cuadrado y N por 1 sería N. Pero le vamos a ver que tiene que multiplicar por 3. Entonces, tendría 3N al cuadrado más 3N menos 3N. Muy bien. Se va, se va. ¿Y cuánto te quedaría? 3N al cuadrado que sería la respuesta del problema número 6. ¿Listo? Ahí está. Ahora sí, vamos con el problema número 7, chicos. A ver, respuesta del problema número 7. A ver, ¿qué dicen muchachones? Respuesta del problema número 7. Ya, por ahí te están dando cierta expresión donde te están diciendo que la suma de coeficientes viene a ser tanto. Y además me están pidiendo determinar esto de acá. Ya, ¿cuál sería la respuesta entonces, chicos, del problema número 6? A ver, ¿qué dicen muchachones? Esperamos sus posibles respuestas. Ya, a ver, ¿cuál sería la respuesta? Ya, a ver, chequenlo bien, por favor. Y me dicen su respuesta, muchachos, ¿ya? A ver, les damos por ahí algunos segundos para que me puedan decir su posible respuesta. Ya, a ver, respuesta muchachones, respuesta, respuesta. Ya, vamos a hacerlo entonces. Entonces, en este caso me están diciendo que la suma de coeficientes de F tiene esta forma, ¿ya? Pero tienes que recordar lo siguiente, que para poder hallar la suma de coeficientes en un polinomio o en un término, vamos a tener que trabajar en función de 1. Eso, ¿eso qué significa? Que, en este caso, tendríamos así, para F de 1, ¿ya? Por lo tanto, con F de 1 vamos a determinar la suma de coeficientes, ¿ya? Y la suma de coeficientes ya nos están dando, que vale 11n más 53. O sea, este de acá ya está como dato, ¿ya? Entonces, este F de 1 lo vamos a reemplazar acá, ¿no? 2x menos 5 es igual a 1, ¿ya? 2x menos 5 es igual a 1. Por lo tanto, mira, ve, 2x menos 5 es igual a 1. Por lo tanto, ¿x cuánto vale? Vale 3, ¿listo? Ahí está. Entonces, cuando x vale 3, vamos a tratar de obtener acá la suma de coeficientes. Por lo tanto, lo vamos a ir a reemplazar, ¿ya? A ver, ¿cómo sería entonces? En este caso, si lo reemplazas con 3, 5 por 3 son 15. 15 menos 3 sería 2. Elevado a la 5 sería 32, ¿ya? Más, en este caso, nuevamente vamos a reemplazar acá el 3. 3 al cuadrado 9 por n, 9n. Muy bien, más. Nuevamente acá le vamos a reemplazar 3. 3 por n, 3n. Más, 3 por 1 es 3. Más 5 que tú tienes por acá sería 8. Muy bien. Y obviamente, ¿a quién se va a tener que igualar? A 11n más 53. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué más podemos hacer por acá? El 11n tiene que pasar a restar. Porque acá tendríamos 9n más 3n sería 12. ¿Ya? Y este de acá pasa a restar y sería n. 32 más 8 es 40. Y el 40 tiene que pasar a restar con quién? Con el 53. En este caso, te quedaría 13. O sea, ¿n cuánto vale? 12 vale 13. Por lo tanto, lo vamos a tener que reemplazar donde tengamos n. Entonces, ¿cómo sería nuestro polinomio por acá? A ver, tenemos acá 2x menos 5. Este es igual a quién? A 5x menos 13. Ya elevado a la quinta. Muy bien. Ahí está más 13n al cuadrado. Ya. Y en el otro sería 13 más 1. Sería 14x. Ya. Ahí está. Más 5. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestra polinomio. Un ratito mientras tajo acá el lápiz. Parece que le he tajado mucho. Ya. Y la punta ya se rompió. Listo. A ver. Muy bien. Entonces, en este caso vamos a continuar. ¿Qué me están pidiendo? F de menos 1. ¿Ya chicos? F de menos 1. Si a mí me piden F de menos 1, obviamente vamos a tener que reemplazar acá. ¿Cabe? Bueno, vamos a tener que igualar. Ya vamos a tener que igualar. 2x menos 5. Este es igual a menos 1. Por lo tanto, este tiene que pasar a sumar y el 2 a dividir. ¿Y x cuánto vale? Vale 2. O sea, ¿qué significa? Que lo vamos a reemplazar acá para obtener F de 1, ¿no? Como lo tenemos acá. Entonces, este es igual. Cuando x vale 2, lo vamos a reemplazar acá. ¿Cuánto sería? 5 por 2 sería 10. 10 menos 3 sería menos 3 elevado a la 5. Muy bien. Listo. Más 13, 2 al cuadrado. En este caso sería... Espérate, no lo noto bien. Acá sería x, ¿no? Sí. Entonces, acá sería 2 al cuadrado. 4 por 3 sería 52, ¿no? Más. En este caso sería 14 por 2. Sería 28 más 5. ¿Listo? Ahí está. Entonces, este de acá viene a ser F de menos 1. Como lo vemos acá, ¿ya? Como lo vemos acá. F de menos 1. Por lo tanto, tendríamos menos 3 elevado a la 5. Acá sería 52 más 33 sería 85. ¿Listo? Ahí está. O sea, que F de menos 1 vale esto, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que sumarle a esta expresión, le vamos a tener que sumar más 3. Entonces, por acá ponemos más 3 elevado a la 5. Por lo tanto, se va y se va. ¿Y cuánto te saldría? La respuesta de ese problema es 85. ¿Listo? Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a ir al problema número 8. Ya. A ver, muchachos. Respuesta del problema número 8. Ya. Entonces, la respuesta del problema número 7 es 85. ¿Listo? Muy bien. A ver, chequenlo muy bien. La respuesta de ese problema. Ya. Vamos con la 8, chicos. Vamos con la 8. A ver, ¿qué dicen? Respuesta del problema 8. Ya. Por ahí dicen que tienes un polinomio lineal. Ya. Bueno. A ver, ¿cómo sería o cuál sería la respuesta, muchachos? A ver, vamos a hacer las operaciones por acá, ¿ya? Bueno, en este caso, como nos están diciendo que es un polinomio lineal, entonces vamos a decir que P de X va a tener la siguiente forma. A X más B. Muy bien. Y obviamente acá nosotros tenemos tres igualdades. Ya. Tenemos ahí tres igualdades. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar primero con esto y después con estos dos. ¿Ya? Ahí lo pueden trabajar de distintas maneras. Pero en este caso nos conviene trabajar acá. ¿Ya? Ah, ya. En YouTube estoy como Mate. Ya. Mate Lecar. Ya. Ahí están todas las transmisiones, muchachos. Ya. Ahí están todas las transmisiones. Entonces, en este caso vamos a trabajar acá con estos dos. Obviamente, al tener los mismos denominadores, se van a tener que ir. Y este de acá con este de acá también se van a ir, ¿no? Mira B. Si nosotros vamos a igualar estos dos, los denominadores se van. Más uno y el uno también se van a ir. Por lo tanto, te va a quedar que P de 2, ¿cuánto vale? Vale cero. ¿Eso qué significa? Que lo vamos a tener que reemplazar acá. ¿Cuánto te quedaría? 2A más B es igual a cero. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a decir? Que B, ¿cuánto vale? Menos 2A. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ya vimos el primero. ¿Listo? Ahora sí vamos a ir entre estos dos. Muy bien. Ahora sí vamos a ir con los extremos. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos con los extremos? Mira B. Le sacamos mitad que te queda 1. Le sacamos mitad que te queda 2. El 2 multiplica con el 1 que te quedaría 2 y el menos 1 pasa a restar. Por lo tanto, para P de 3, ¿ya? Para P de 3, ¿cuánto te va a salir? Te va a salir 3, ¿no? A ver, sí, P de 3. Ya, entonces te saldría 3. Entonces, lo vamos a reemplazar acá. Como ya habíamos dicho que este P es un polinomio lineal, lo vamos a reemplazar acá. Entonces, te quedaría 3A más B. Este es igual a 3. Pero B, ¿cuánto vale? Menos 2A. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto te saldría por acá? Te saldría A es igual a 3. Y a la hora de reemplazar acá, B, ¿cuánto vale? Vale menos 6. ¿Bien? Ahí está. Entonces, ahí tenemos que A vale 3 y B vale menos 6. Entonces, lo vamos a reemplazar acá, B, porque ya tenemos los valores para P de X. Tanto para A como para B. ¿A cuánto vale? 3X más, bueno, en este caso sería menos 6, ¿no? Entonces, ¿por acá cuánto nos quedaría? Te quedaría 3X menos 6. ¿Pero qué me están pidiendo? P de 4. Entonces, para P de 4 también lo vamos a reemplazar. 3 por 4 menos 6. ¿Cuánto te sale? Te sale 6. ¿Listo? Y la respuesta, ¿cuánto sería? Casita. Muy bien. Listo. Ahí está. La respuesta.